hola vamos a youtube para que traigan todos los seleccioneros de fifa 17 y aquí estamos con rider 388 estamos hablando por el fijo porque la play el nat una cosa de suya no va y bueno escucharéis por aquí porque bueno no escucharéis mucho porque me gusta jugar concentrado y lo dejaré aquí apartado pero bueno espero que lo escuchéis bastante en su canal hemos hecho la primera parte dejaré el nombre de su canal por la descripción y el reto de hoy es que tiene un portero que según él es invencible es decir que no se lo puede marcar y acepta en penaltis y sin marco y sin marco me da 20 euros 5 y si y si no marco me tengo que vivir beber una bebida asquerosa entera qué te parece y te doy vale más una vez que no pero faltan 12 segundos 10 segundos bueno ahora te dejo apartado si quieres hablar yo te escucho un poco bueno chicos va el golazo ya hemos empezado chicos preparados para la paliza estos dos equipos comienzan el encuentro empatados a puntos ambos buscarán hoy una victoria para responder si es así partido de máxima expectación como se suele decir amigo Paco te he puesto aquí un poco más cerca mía madre mía boys gol gol ufff que tapón eh me han puesto a jaj A ver Pero si no te he dicho el portero El otro jugador no Bueno, da igual Luego en la segunda parte lo cambias Porque estará cansado Madre mía, uy Chico, nos acercamos Nos estamos acercando Estamos haciendo peligro, vamos Jugador 2 Hostia ¿Qué hace? Está tranquila Iniesta Rakitic El Barça quiere imponer su ley en ataque Nada, 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 borra eso El balón cambia de pie Y el ataque pasa al rival William Acuña, qué gran entrada Ha recuperado la pelota Le ha recuperado en un periquete Error subsanado Acuña Acuña Recupera en el área Se la quita De encima Y se la lleva Ole, ole y ole Oportunidad inmejorable Madre mía Falta en contra del Barça Dice el árbitro La voy a picar La voy a picar a los J No Corta lo que podría haber sido Una jugada muy peligrosa El Chelsea ataca con ganas ¿Qué se le da bola en el Kicks? Tras esa entrada ¡Tú, joder! Una cosa ¿Qué posiciones Se he jugado Dos Sí No sé si lo he escuchado Pero se me cegó El picharrado ese Aunque Bueno, parece que Solo se duele un poco Del hombro Este tipo está hecho de hierro Va a seguir jugando Señores, acaban de oír La incidencia Que acaba de ocurrir La falta es clara Y será tiro libre Sale para evitar sorpresas Dura prueba la que tienen hoy Los jugadores del Chelsea Paco Para tener enfrente A un equipo tan bueno Como ellos O muy parecido Puede haber peligro En esa jugada Es que no es un equipo tan bueno Es que chico, no llega a portería ¿Qué? ¿Qué? Está costando de llegar a portería ¿Qué? ¿Sabes? Escucho como ha dicho Ya ves No Madre mía Chota muy fuerte Oh Buena anticipación De Mascherano Luis Suárez Con el cuero en el pie Puede haber peligro Acuña Y me la pita ahora Fuera de juego Muy peligrosa La jugada traía Mucho peligro Y el Iniel Hay que decirlo todo Fue valiente Y detuvo la acción Esta es la buena Matiz El colegiado Añade Paco Cuatro minutos Sí, sí No ha sido como tú No ha sido Raka Ha añadido cuatro minutos Me parece muy bien Además ha habido Muchas interrupciones Suárez Neymar con la pelota No El Barça se lanza al ataque Creo que va a enviar un centro al área El defensa llega Antes a este centro No ¿Cómo me pitan en ese momento? Madre mía Segunda parte Bueno va a comenzar La segunda parte Espero que los jugadores Hayan tomado Algo Vitaminas O algo Porque la primera parte Ha sido de verdad Para dormirse Esto se tiene que animar A la fuerza Que solo sea porque Los entrenadores Habrán leído La cartilla A sus jugadores Ojo Que cuelga el balón Al área de castigo Se hace con el balón No pierdan detalle Este ataque del Chelsea Una ocasión para adelantarse Se creía que iba a marcar Pero ahí estaba la defensa Y ahora Messi No ha sabido trenzar La jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase El balón Blandito Llega Hasta las manos del meta Está intentando provocar El fallo del rival Gol Que he marcado Que he marcado Ya sabes Pues he marcado Y no era de penalti Ya está Ya estás preparando Los 20 euros Mira 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 que jugadón Mira Pa Tú Ya estás preparando Los 25 euros Los 20 euros Ya los estás preparando Otro Otro 40 euros 40 euros 40 euros 40 euros 40 euros Buenísima Pero mira como aprovecha El rebote para Lampar el balón Al fondo de la red 40 euros Buenísima O sea 40 euros 40 euros 40 euros Que era imposible Madre mía Madre mía Qué buen pase Qué buen pase del bar Neymar No Qué asco Qué asco Se han vuelto a meter en el encuentro Sí señor Sí señor Ahí se tiene El colectivo Pero aún ha terminado Todavía tienen que rematar la faena O todo esto No habrá servido para nada Yo solo veo que me debo 21 euros Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Diego Costa No He dicho Con solo marcar un gol Ya está Aunque me ganes Si me ganas 10 euros ¿O sí que lo he hecho dos veces? No hay bueno Te dejo El balón queda suelto William Vaya rondito Están montando Pierden el balón A la primera El Barça quiere imponer Suley en ataque Cor Okuña Conjura el peligro Matik Recibe la ayuda Diego Costa Buena buena A ver te tengo un rey de marco Y corta la jugada Con una gran intercepción Recupera C Buena acción defensiva Anticipándose la jugada Acuña Acuña El Barça Se lanza al ataque Pierde la posición Y el balón queda suelto Diego Costa Atención 10 minutos Le quedan de vida Este encuentro 10 por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Que viene el empate Y el balón queda suelto Fácil para el portero Eso es Corner La pelota volviada En uno de los hombres Que defendía Que gran entrada Ha recuperado la pelota Puedo haber peligro En esa jugada Que peligro tiene Gol 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 Madre mía Que era imposible Mira Está bastante flojo Hoy no está fino No es el primero Que encaja Y en general Estamos viendo fallar Bastante en la colocación Se renuda el juego Con 3-1 en el marcador Dentro de 5 minutos Llegaremos Al 90 Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada Intenta centrar Messi No tiene problemas Y atrapa el cuero La jugada La jugada Lleva peligro Ahí lo tiene Gol 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 Otro Porque era imposible Tu Que era imposible No te vayas No te vayas Ay mira Te lo bajo A 10 euros Te lo bajo A 10 euros Madre mía Madre mía Guido Pero daré ya No se me ocurre Una mejor forma De rematar el partido Manolo Lo has cambiado Madre mía Madre mía Voy El árbitro señala 3 minutos más Por lo que yo me esperaba Manolo Si que no me haces ni caso 3 minutos Ni uno más Y uno menos Falta Vaya jugada Podría ser peligrosa Ahí está Que seguridad defensiva El árbitro señala Al final del encuentro He ganado Y la victoria Del Chelsea Seman Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis más retos De estos porteros Imposibles Cosas de estas Bueno chicos Dadle a like Suscribiros Y hasta luego Adiós